¿Qué tal amigos, amigas, qué están? ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos otra vez. Y quería compartir con ustedes y con vos, papá, algo que me pasó hace poco y que me dejó pensando. ¿Por qué no recordás Verdaguer, el maravilloso Verdaguer? Empezaba su charla diciendo, todos mis colegas futbolistas se paran frente al público y dicen, algo gracioso me pasó, camino para aquí. Y yo digo, ¿cómo hacen? Porque a mí camino para aquí no me pasa nada gracioso. Bueno, a mí sí me pasó algo interesante, no camino para aquí, pero casi. Hace poco tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad de viajar a Grecia, a presentar vos tu libro y yo el libro. Y me pasó que llegamos muy tarde a Atenas y fuimos directamente al hotel y yo me metí en mi habitación y me tiré a dormir. ¿Las dos a las noches? Entonces, algo así, prácticamente, ni vimos nada de la ciudad, íbamos al hotel y me pusieron. Y cuando me levanté a la mañana, corrí a las cortinas de mi habitación, salí al balcón y enfrente del hotel a 100 metros, se veía maravillosa la Acrópolis de Atenas. Es una cosa increíble, yo sentí que se me iba la respiración de la maravilla de estar contemplando eso que es increíble, que uno piensa en la antigüedad que tienes ahí, en lo que sucedió ahí en algún momento, en la cuna de la civilización. Bueno, a mí me parecía maravilloso y me sentí profundamente afortunado de estar ahí pudiendo estar contemplando eso a esa distancia desde el balcón de mi habitación. Me parecía una cosa increíble. Me va a ser la sorpresa, porque además no sabíamos nada. Claro, claro, me levanté así, de repente me levanté así como quien sale al balcón de su casa y de repente veo la Acrópolis en una... Era increíble. Y como te digo, me sentí la verdad que profundamente afortunado y tuve la certeza de que esto era un privilegio increíble. Pensé, no sé, pensé a cuánta gente le ha pasado de estar en un balcón así a 100 metros de, no sé, menos tal vez de la Acrópolis, era increíble. Me sentí como profundamente afortunado y privilegiado y también pensé que no me lo merecía. Tuve la certeza de que yo no me merecía ese privilegio enorme. E inmediatamente pensé, ¿qué me importa? Dije, yo tengo que disfrutarlo igual esto. No puedo no disfrutarlo porque no me lo merezco o esforzarme para merecérmelo o empezar a pensar en todas las razones por las cuales podría llegar a ser que tal vez me lo mereciera. La verdad que yo sigo pensando hoy que no me merezco ese, no me merecía ese privilegio tan grande porque me pareció realmente muy grande. Pero dije, yo tengo que absorber esto y disfrutarlo y valorarlo y apreciarlo enormemente. Y me quedé un rato largo ahí en el balcón y cada momento que podía salir de zona a apreciar eso. Y creo que me quedé pensando en esta idea de, si no estaría bueno poder aprender a disfrutar aún de las cosas que tal vez no nos merezcamos. Quiero aclarar que estás yendo a contracorriente del decir popular. Sí, 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 me imagino. Quiero aclarar que estás yendo a contracorriente de todos los oradores, filósofos, psicólogos que hablan todo el tiempo con la gente en sus libros, en sus artículos, en la televisión, que hacen películas para demostrar que toquen el cismo de verdad y que promulgan y propagandean y sacan pancartas que dicen tú te lo mereces. Uno de ellos yo mismo, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo que te he dicho muchas veces. Yo creo que hay cosas que uno se merece por el ser hecho del ser humano, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo más mudo, uno merece ser respetado por los otros y no tiene que hacer nada para eso. No tiene que hacer nada para ganarse el respeto ajeno. Uno se merece el respeto de todos, todo el tiempo. De acuerdo, está bien. Y no tengo ninguna duda de eso, quiero decir. Porque si yo no me siento merecedor del respeto de los otros, algo malo está pasando conmigo. Sí. ¿Se entiende? Es más de lo que esté pasando con la sociedad a mi alrededor. Sin embargo, en el uso cotidiano de la palabra, de yo me lo merezco, yo no me lo merezco, yo no me lo merecía, me parece interesante saber que la palabra merecer tiene raíces que lo ligan a agradecer. Quiero decir, el merecimiento es algo que el otro nos da en agradecimiento por algo que yo hice, haré, o lo mismo haciendo, digamos. Pero que también tiene que ver con la deuda. Merecer, cuando yo te doy lo que te merezco, se supone que tengo una deuda y que lo que te doy te mereces porque es el pago de algo que hiciste antes. Con lo cual, cobra mucho sentido todo lo que nos vas a decir, ¿no? ¿Será cierto que tengo que hacer algo para que me deban las cosas que yo disfruto? ¿Será cierta esta idea de que para tener algo hay que merecérselo? ¿No será que esta es otra más de las verdades incuestionables, axiomáticas de la cultura de, si lo desea, sucede? ¿No será una parte más del engaño de esta pseudo filosofía de satisfacción absoluta, inmediata y mentirosa? Sí, porque a mí me parece que lleva a algunos lugares complicados. Algunos lugares potencialmente... La idea de que hay que merecerse las cosas. Me parece que hay algunos lugares potencialmente nocivos. Una es que podría pasar que me toque algún bien, me toque algún beneficio, como me tocó a mí. Esto, y si siento, concluyo que no me lo merezco, no lo puedo disfrutar. Busco para atrás y no veo cosas que tengan la suficiente fuerza para que a mí me haya tocado este privilegio que a otros no le han tocado. Está bien. Esto explica por qué la sociedad brablera inventó la historia de que tú te lo mereces. Para poder solucionar este problema. Porque en realidad es muy difícil ahondar en la historia genuina del merecimiento. Entonces, por no caer ahí, el palabrerío inventó la de que tú te lo mereces. ¿Pero qué hacemos? Hasta acá estamos bien, ya entendimos. Entiendo el problema, estoy de acuerdo. ¿Pero qué vamos a hacer con esto? Bueno, voy a decir, bueno, puedo disfrutarlo aunque no me lo merezca. Ah, puedo disfrutarlo y agradecerlo. Otra pancarta que no se da con las otras. Bueno, sí, está bien. Digo, puede ser que sea una pancarta o una posibilidad. Bueno, esta es la posibilidad de disfrutar. O un desafío de aprendizaje. Claro. Disfrutarlo, sí. Y agradecerlo. Porque, como estoy de acuerdo con lo que decís de, la idea de merecimiento está muy cerca de la idea de deuda. Entonces, si yo me lo merezco, que me toca algo bueno, posiblemente no esté tan agradecido. Porque lo único que está haciendo es, bueno, el mundo, lo que fuera, me está devolviendo, está pagando esa deuda. Lo que corresponde. Y si es lo que corresponde, no tengo que estar tan agradecido por lo que va a hacer. Me parece que me quita un poco de gratitud esa idea de me lo merezco. Y además me parece que incluso, si yo tengo que forzarme a pensar, bueno, ¿por qué me lo merezco? ¿Qué cosas pongo en la cuenta de lo que yo he hecho para merecerme tal o cual cosa? Una puede ser el trabajo. Lo que yo he trabajado o me he esforzado para esa cosa. Pero no es la única que entra ahí. Yo creo que sería bueno, antes de preguntarte la salida, porque tiene que ser una salida adicional, sería bueno plantearse un ejercicio. Una hoja divide en dos. Toda la hoja se llama, cosas buenas que tengo, hago o disfruto. Todas cosas. Desde las más banales, como el dinero que tengo, hasta las más sofisticadas, como el amor de tal persona. Anotarlas, las dos. Y dividirlas en dos grandes grupos. Las que creo que me merezco, voy a ser ganado. Y las que creo que, no sé si me las merezco, nunca planteé, siempre me decía, no recuerdo haber hecho nada para merecerme las, pero igual las tengo y las disfruto. Y con estas dos listas, de alguna manera, en lugar de tratar de ver por qué me merezco esto que tengo, que yo no sé por qué me lo merezco, en lugar de encontrar razones que siempre buscábamos, si no, yo me lo merezco, porque yo, porque yo, porque yo, el desafío sería animarse a disfrutar estas cosas que tengo, porque sí. Sin ninguna explicación. Sin preguntarme si me las merezco o no. Aceptar que así como hay una, voy a llamarla como me gusta llamarla a mí, una distribución azarosa de las desgracias, y que no siempre me sucede porque yo me lo busqué, aceptar que hay cosas que me llegan azarosamente y que no me las mereces. Y poder disfrutarlas igual. Sí, sí. A mí me parece que este ejercicio podría aclarar algunas cosas del concepto de no estar tanto con la causa y el efecto, ¿no? Con pago y me lo das, con pago y recibo, con doy y me dan, ¿no? Sí, porque a mí me parece que si no, como vos decís, a veces tenemos que hacer mucho hincapié para buscar por qué me lo merezco. Entonces, empiezan a entrar cosas que pueden ser, como digo, nocivas, ¿no? Por ejemplo, me lo merezco porque yo hoy he hecho lo mismo por los demás. Por ejemplo. ¿No? Merezco que me den tal porque yo hoy hice lo mismo por esa persona y, bueno, empiezan a llevar a lugares que son medio, ¿no? Oscuros, sí, sí, que no enriquecen el vínculo, que lo pervierten. Y que además son mentiras. Porque en última instancia, yo me acuerdo de mi discusión con mi colega Alma, con quien coordinaba y trabajábamos juntos en grupo, y dábamos clases para colegas en formación, y ella me decía, yo sigo dando clases para colegas, que es una tarea muy difícil, muy grata y muy mal paga, porque cuando yo estaba en formación, a mí nadie me ayudó. Entonces, ahora hago esto para compensar aquello. Yo decía, es que es loco, yo lo hago porque alguna vez alguien lo hizo conmigo, con la misma razón. Y no es un motivo, ¿no? Lo que pasó, no pasó, no es un motivo. Yo creo que es una nueva dimensión esto, la verdad es que disfrutar lo que uno tiene, porque lo tiene. Pero como decís, yo creo que muchas veces he escuchado que alguien se queja de que otra persona no se comporta bien conmigo, y dice, porque yo sí me comporto bien con él. Pero creo que como decís, no sé si es verdad, porque pareciera que, ah, entonces vos lo hiciste para poder recibir eso después. Y yo creo que no es cierto. Creo que no es verdad que lo ha hecho para eso. Es el argumento. Porque después yo quiero recibir eso, y no tengo argumento de cómo pedirlo. Entonces digo, no, bueno, porque yo lo hice por vos. Pero no es cierto que lo ha hecho interesadamente para recibir eso después. Ese es el argumento que se arma, que es un argumento que incluso desmerece su propia acción. Porque entonces, ah, entonces me hiciste completamente todo interesado en lo que estás haciendo. Y no es así. Lo hizo porque realmente quería dar. Pero después no se encuentran motivos para decir por qué recibir. Y hay otras cuestiones, incluso más oscuras, que el merecimiento lleva. Que a veces yo puedo pensar, me lo merezco por todo lo que he sufrido. Sufrí tanto, que ahora merezco la compensación. Y entonces tengo que hacer hincapié en todo lo que sufrí para decir por qué ahora sí puedo disfrutar de tal o cual cosa. Y eso me lleva a un lugar súper oscuro. A un paso. De que si todavía no me llegó, tengo que sufrir un poquito más. Yo voy a la mente. O tengo que sufrir, o tengo que hacer, o tengo que comportarme bien, o tengo que sacrificarme, o tengo que hacer no sé qué para poder merecer lo que quiero recibir. En lugar de pensar que ese deseo es válido en sí mismo. Entonces, a veces que... Yo creo que a mí me ayudó mucho esa mañana que disfruté tanto de la crópolis y de pensar que podría disfrutar de eso independientemente de si me lo merecía o no me lo merecía, de lo que había hecho o no había hecho, o sufrido o no en la vida. Me parece que a mí me ayudó para pensar que hay un montón de cosas que podemos disfrutar de eso. ¿Ya se acordó que en México hay un libro? Escrito por Corea. No sé si es un libro muy bueno, la verdad, debo confesar. Pero tiene un título maravilloso. Se llama Te quiero porque se me da la gana. Quizás sería bueno alguna vez tener un libro que se llamé. Lo voy a disfrutar porque lo tengo. Lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar de eso. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.